Después de que ayer la Seguridad Social pidiese un crédito de más de 10.000 millones de euros al Estado para poder hacer frente, como les decíamos, al pago de las pensiones y más concretamente para las pagas extraordinarias de este verano, en este informativo nos hemos preguntado en qué situación se encuentra la hucha y cuáles son los datos más alarmantes a los que nos enfrentamos. María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues la hucha de las pensiones está prácticamente agotada. Vamos a ver por qué. El Estado utiliza el 40% del dinero de los presupuestos generales para pagar las pensiones cada año. Es decir, de cada 100 euros que tiene el gobierno, 40 son para los sueldos de los jubilados. Pero resulta que cada año el Estado necesita más dinero para hacer frente a estos pagos. En 2014, por ejemplo, el porcentaje era del 36% y ha ido subiendo casi dos puntos cada año. En 2015 ya estaba en el 37%. El año pasado ya estaba en el 38%. Y ahora casi llegamos ya a un 41%. Es decir, una curva completamente ascendente. ¿Y cuáles son los motivos de que cada año se saque más dinero de esta hucha de las pensiones? Pues, por ejemplo, que cada vez vivimos más tiempo. Mientras que en el año 2005 nuestra esperanza de vida era de 80 años, ahora es de 83,2 años. También influye, por supuesto, la tasa de natalidad, que es muy negativa. En España no habíamos registrado unos niveles tan bajos desde hace 15 años. Y vamos ahora a fijarnos en la pirámide de la población actual. Hoy en día, en España, somos 46.529.000 personas. Y si seguimos así con las tasas de esperanza de vida y natalidad que acabamos de ver, llegaremos al 2050 con tan solo 41.500.000 personas. Es decir, en 33 años tendríamos hasta 5 millones de personas menos para que puedan pagar las pensiones. Así que, como ves, Beatriz, es una situación bastante insostenible. Pues, desde luego, muchísimas gracias, María, por ese análisis.